Se le ponen aquí, siguen la fiesta de los aca de tal, aquí estamos, con Calvete, una gran estrella, David Díaz, otra gran estrella, el único campeón de momento existente, hay otra gran estrella, a Tortella de Coscu, que no sabemos lo que puede pasar, ¿cómo está? Bueno, hemos tratado de dar de aprobar, a los jugadores más veteranos de la liga, a Tortilla de Caracol, el reto por los auténticos líderes. Bueno, es el primero de este, es el segundo, es el segundo, es el segundo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahora, lo más difícil todavía, Díaz, tarde a probar a la gran estrella, Díaz. Segundo y sexto. Ahí, ahí, Coscu, puro y duro. Ahí, ahí, ahí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo he conseguido! Se le va a dar informando en una sesión de Hermó. Se le va a dar, contactará, cuando seña a Berbea. A Rolot, naturalmente. ¡Ahhh! ¡Ahhh!